¡Ey! Para que lo mire usted, ¡qué barbaridad! Yo bailo con mi placa bonita sin descansar Para que lo mire usted, ¡qué barbaridad! Yo bailo con mi placa bonita sin descansar Saca ya tu saporrita, no la vayas a soltar Que yo con mi placa linda, no tendré tiempo pa' descansar Saca ya tu saporrita, no la vayas a soltar Que yo con mi placa linda, no tendré tiempo pa' descansar ¡Ey! Para que lo mire usted, ¡qué barbaridad! Yo bailo con mi placa bonita sin descansar Para que lo mire usted, ¡qué barbaridad! Yo bailo con mi placa bonita sin descansar Saca ya tu saporrita, no la vayas a soltar Que yo con mi placa bonita, no la vayas a soltar Que yo con mi placa bonita, no tendré tiempo pa' descansar Baila de medio lao, baila medio apretado 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 ¡Hey!